Más un placer que viene a la noche en el sol Una vez que tenga la noche que yo quiero La noche sale de la noche, se me da la noche Y mientras como, mi vida no me sumo Porque mirando el rumbo, es todo lo que sé Y de mí, si yo, madre me ama La vida de sol, si me da antes Sentir sus labios, besándoles, besándoles Si es de maldito, sentir con más deseo Cuando sus ojos veo, se te ganó la emoción De eso estando muy bien Es que si me da antes De la noche en el mundo De la noche en el mundo De la noche en el mundo Que si me muero en la noche Corre y te quiero enloquecer de placer Sientiendo este calor de luna De la noche en el mundo Que si me muero en el mundo Amén. Amén. Gracias.